Esta es la Comunidad Las Américas en San Martín. A simple vista parece todo normal, pero si nos acercamos al final de la calle, se puede observar un gran precipicio que ya amenaza la vida de muchas familias. Desde la parte baja se logra ver con detalle que varias viviendas están en el aire y que algunos muros ya se dieron. Según los habitantes, este problema empezó hace tres décadas, pero con cada invierno la situación se ha ido agravando. Da miedo perder nuestros hogares porque, por ejemplo, esta casa ante noche se le cayó una pared de un cuarto. Entonces cada año, cada año va lavando, lavando todos esos terrenos y se nos van haciendo más perjudiciales. Ellos temen perder sus viviendas, por lo que piden a las autoridades una pronta intervención. Pedirles allí de favor que si nos pueden ayudar en esa área, ya que por muchos años atrás, pues nosotros hemos sido olvidados de esta colonia más que todo. Solo han venido a medir y hacer recarpeteos, pero hasta ahí no más. Nosotros, como más bendicho habitante desde aquí de la colonia América, le pedimos, más bendicho al alcalde o quien esté, más bendicho al Ministerio de Obras Públicas, que nos ayude, porque en realidad nosotros económicamente no nos alcanza el bolsillo. Los afectados señalan que actualmente no cuentan con un sistema de aguas negras en la zona, por lo que se ven obligados a arrojar los desechos a la quebrada, ocasionando una grave contaminación que aumente el riesgo de contraer enfermedades. Alex Jiménez, Cadena Megavisión.